Amigos, buenas tardes ¿Cómo estamos? Mi amor lindo Oso Mi papa coqueto Ah, sí, está saliendo a subir en la tele Está saliendo a subir en la tele Bueno, pues Miren, palitas, pechugas, a la plancha, barbacoa, chile Sí, fíjense que nos va a tener que cocinar aquí al almuerzo Tenemos un desbarate Allá afuera está fuerte Miren, pollito Miren, no es mentira Ya gracias a Dios la pared Y ahora que estamos rellenando, estamos sacando todo, todo, todo Miren Así La gente pensó que solo Solo ese pedacito de cocina iba a ser Ah, sí Ahorita sí ya la gente va a notar bien cómo, cómo Cómo va a estar eso del cuadro Eso, miren Hoy, ¿qué tenemos? Vamos a cocinar un pollo, eso me cayó Vaya, vamos a esperar ¿Cómo estamos? Aquí hay un niño que hay que el pollo ¿Cómo estamos, Jordi? ¿Estás feliz? Mira qué va a haber ahí ¿Qué? Qué bonito está quedando Cuarto pa' mí Sí Cuarto pa' vos Tira, Jordi, va a ser la cocina de tu mamá Childa Tu mamá Y también de nosotros Porque ahí vamos a comer Vamos a comer bien Estoy escuchado, vamos a poner Ah, vamos a quitar la mesa y vamos a poner Otra de las cosas dice la gente que el baño va a quedar adentro Fíjense que esto Y dice que va a quedar a la parte del comedor Donde vamos a comer Exacto, pero fíjense que En eso del mal olor Consideramos que nuestro baño ha estado más que bueno desde entonces Todos los días casi se limpia Excepto cuando uno va al servicio sanitario Me imagino que ese sí tal vez sea un pequeño problemita Pero vamos a ver Miren Pero más que no Hoy van a cocinar rico Van a cocinarle a los muchachos que me están ayudando Y yo ando Y yo ando un ratito Pero así es Por el bien de nuestra familia Ah, cocer un pollito Eh En qué? En puliquito? Lo vamos a hacer así Con sopa Con sopa Riquito, riquito, riquito Jordi carga un teléfono Pucha, Jordi Fíjense que nos encontramos ese teléfono Va, Jordi ¿Y dónde? ¿Dónde, Jordi? ¿Y dónde? Cuando veníamos del pueblo Y frené Y un sal Y bajamos Esperé ya una semana Creo yo Cuatro días De que me llamen Para entregarlo Porque conscientemente No sé si le pasé la llanta O se O O venía así Miren Algo que llora Ya Ya esperé que me llamaran Pero no llama la dueña Entonces Considero que lo voy a resetear Y que jueguen los niños con eso Porque no me han llamado Ya esperé varios días No que lo correcto es Venir Correcto es Que quiero que ¿Cuál es La contraseña? Yo te la voy a decir ¿Qué día? Cuando lo reseteé Y queda limpio otra vez ¿Qué significa eso? Que se va a quedar en blanco Ya vuelve uno a configurarlo A la manera de uno Tiene que quedarse Tiene que borrarse todo esto Vamos a cocinar ahora Ya está hirviendo el agua Vamos a echar las piezas Miren piernas Alas Cuadril Yo le llamo cuadril Este Para que se cosa Vamos a comer Comida Miren Estamos cocinando El almuerzo aquí En la En la cocina Casi no lo hago Pero ahorita Debido a que estamos ya En la construcción Pues Toca va Ahí Ahí está Ya Ya le eché el pollo Miren ahora Está sudando Ese hombrecito Qué fuerte Trabajar Qué fuerte Ser hombre Papi Quiero Tengo una noticia También hay mujeres Que les gusta la construcción Te pasa Pebilo Quiero una noticia No Tengo una noticia No quiero Una noticia Papi Este es el trabajo Del fruto De De un hombre Exacto No este es el fruto De un trabajo De un hombre Es de la fruta Del palo De un hombre No le parece La llorona Apagó Estaban las en la venta Antier Fue cuando Este estaba mal El avión Y le dice El área Ya vas a ir Sí Vale Le dice Le dice Ya va a salir La llorona Le dijo Este Allá ven Y ya de regreso ¿Tenés miedo? Ya va Que como tenía Mucha fiebre Pues Le atormentan miedo Los dos muchachitos Esto les agarró Cuando se va la luz Sí Y Laren dice Apúra Apúra pastilla Los tuvimos Mamá Ajá Y cuando se va la luz Mi padre Encendió el motor Y cuando mi padre Apaga Papá No hay luz Y sigue Hermoso Ese güero Tiene el mío Ve Y el diablo La llorona ¿De quién va a saludar Ese güero La de un pie Que se llama Chiquillo Una lámina No ¿A qué más vas a saludar? A la tía Fue a la A la A la A la A la Ah sí No Si no No te damos Y aquí hay más Y a la Telita Telita Y a la chenta A la telita A la telita A la telita Y aquí hay más Y a la martita Y a la martita Fíjense que Y a Dani Cómo es estar cocinando A media día Aquí adentro La familia González Dios bendiga a Martita La verdad Nos dejó un comentario Y Le agradecemos mucho De verdad que Aquí estuvo Donde estuvo yo Dive Donde está yo Aquí Esta platera Estaba de este lado Ajá Aquí bebé Ah Yo tengo una foto Yo tengo una foto Donde estaban platicando Lo tomé como evidencia Ah sí Ahí está Yo tengo una foto Mate Mate Yo he oído un mate Si has tomado mate Un té de mate Algo así Ah ese mate Existe en México No pero yo lo he escuchado Me habló una vez Un tipo de eso Que se llama mate ¿Qué es? Es una adrenalina Mate Sí Tomate Y yo creo Si no es de México Es de De allá donde está Es de donde hablan De De veinte mil Pesos Ajá ¿Cómo se llama? Por Dios mío ¿Dónde está ese pollo? Ese pollo ¿Cómo se llama ese pollo? ¿Hondureño? No mi amor No, no, no Cuidadito Pollo 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 costeño No, no es de aquí ese pollo Hay un hombre Sabe No recuerdo de dónde Es ese anuncio Pero sí Existe Yo creo que es parte De una adrenalina Digo yo No sé Yo una vez oí Que me dijeron Tomate un mate O juguemos mate Algo así Juguemos mate Ahora que me recuerdo Estaba yo en el canal Del vídeo Yo no sé de jugar Porque yo nunca Cocinando en la cocinita De aquí adentro Porque fíjense que Allá afuera Hay un Penasol Y aparte de esto Yo sé qué significa ¿Qué significa? Significa Que agarramos un mate ¿Y qué es un mate? Ah Ah, literalmente Aquí en Guatemala Así un mate Es como ¿Quién dice? Haces una cara Ah, así como Que brava Así como si Estuviera haciendo Una cara De tomate No, aquí en Guatemala La palabra mate Es un Güey Como dicen los mexicanos Así como que No me hagas mates Porque te voy a dar Ajá Un mate es como Que no es una mirada mala No me mires feo Porque te voy a dar Ajá Eso significa aquí Ajá Abajo ¿Qué estás buscando para mi chito? Ajá Una foto cuando estaba peludo Sin pelo Deja ahí mi amor Déjense Telo bajo Telo bajo ¿Ah? Telo bajo Ya tengo un bajo aquí No, no, no Deja ahí No Ya tengo un Un bajo aquí Ajá Ahorita 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 Va a cocinar así como En la estufa No trae cuenta aquí Va A mí no me trae cuenta Deja ahí Are Deja Aparte de eso Ya me acostumbré En el Are Te cayó uno Bueno mi desayuno Sí porque ya hacemos Huevito Con mijoles Algo rápido Va O una salchicha Eso Pero Fíjense que Ajá Bien chula la hierba Buena porque bien verde Pero a la hora esto Se la voy a agregar Vamos a darle De un chambuesito A los muchachos Aquí nos estamos ayudando Miren como que va Un chiste Que hasta se van a reír ¿Cómo mi amor? Un chiste Pérez Así quedó la cocinita Vean Sin lamnas Ay de pura Ay Tendremos de comer Un almuercito Caserito Humilde Pero con mucho Mucho corazón Con mucho corazón No Ni un corazón Me la doy ¿Saben qué? ¿Ah? La estamos ya También Que hasta se cambiaba La casa Y Y Y Y La hacemos Solas a la casa Y la Y la olla También la hacemos Solas Jordi tiene que Trabajar fuerte Fuerte Y mi padre Tiene que Poner Gente no se los Olvida Ir a suscribirse Al canal De María Salazar María Salazar Cuídense Está haciendo comidas Y también quiere Tener amistades Y poco a poco Para que ustedes Vayan viendo Sus comidas Recetas de comida Todo lo que Es su vida Actual ¿Verdad? Entonces Este Vayan y Suscríbanse Al canal De María Salazar Ahí ella Está Dispuesta A que ustedes Vuelvan Y la vean ¿Verdad? Entonces Exacto Entonces De que Saludos También para ella Muchas bendiciones Cuídense mucho Pásenla bien Que tengan un buen día Y hasta Una próxima Saludos Especialmente A mi hermano Gracias Y hasta la próxima